Conciertos para jóvenes. La música folclórica en la sala de conciertos. El Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York, sede de los acontecimientos musicales más importantes del mundo. El acontecimiento de hoy es uno de una serie de conciertos para jóvenes a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de Leonard Bernstein. Aquí llega Leonard Bernstein. ¡Gracias! Eso es lo que se llama una bonita melodía, ¿verdad? Casi una canción folclórica. Tal vez os recuerda una canción que aprendisteis en el colegio o en un campamento. Tiene ese sabor a canción folclórica como algo que un grupo de gente canta a coro en un autobús, o de excursión, o alrededor de una hoguera. Pero no se canta en ninguno de esos sitios. Ni siquiera se canta, se toca en un clarinete, como habéis oído, y pertenece a una sinfonía de moza. Puede que os sorprenda, porque es tan simple, tan natural. No se parece nada a esa música complicada y grandilocuente que solemos asociar con una sinfonía. Las canciones y las danzas folclóricas son el corazón real de toda la música, el comienzo mismo de la música. ¿Os asombraría saber la cantidad de música complicada y grandilocuente que oímos en los conciertos que nace de ellas? ¿Pero qué es la música folclórica? Bueno, la música folclórica expresa la naturaleza de un pueblo. Casi siempre se puede deducir algo de un pueblo escuchando sus canciones folclóricas. La mayor parte del folclore que conocemos es del pasado, cuando los distintos pueblos de la Tierra estaban más separados unos de otros y su carácter y su diferente naturaleza eran más fáciles de distinguir. A veces este folclore refleja el clima de un cierto país, o tal vez nos indica algo sobre la geografía de ese país, o hasta puede que nos diga algo sobre la ocupación principal de ese pueblo, si son pastores o vaqueros o mineros o lo que sea. Pero lo más importante de todo es que el folclore refleja los ritmos, los acentos y velocidad con que ese pueblo habla, el modo en que habla un pueblo. Es decir, su lenguaje, sobre todo el lenguaje de su poesía, se desarrolla en sonidos musicales, y esos ritmos y acentos del lenguaje terminan pasando del folclore a la música arte, a la ópera o a la música de concierto de ese mismo pueblo. Por eso Tchaikovsky suena a ruso, Verdi suena a italiano, y Gershwin suena a americano. Todo nace del folclore, que a su vez procede sobre todo de nuestra forma de hablar. Y eso es lo más importante que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, veamos una canción folclórica húngara que comienza así. ¿Cómo sabemos inmediatamente que es una canción húngara? Aparte de que las palabras de la canción sean húngaras. Pues porque el idioma húngaro tiene algo muy típico. Casi todas las palabras llevan el acento en la primera sílaba. Por eso se identifica a un húngaro que habla en otro idioma, porque diría, no comprendo porque procedo de Hungría. Y esa misma acentuación naturalmente pasa a la música. Todos los acentos están en la primera sílaba. Por eso es muy natural que un gran compositor húngaro, como es Bela Bartók, al componer música, lo haga con esos mismos acentos. Escuchad este tema de la hermosa obra de Bartók, Música para cuerdas, percusión y celesta. ¿Veis cómo esa melodía es como una serie de palabras en una frase, cada una con un fuerte acento en el principio, en la primera sílaba? Y eso que no es música folclórica, es música para sala de conciertos. Esto es verdad para toda la música. Florece a partir de la música folclórica de un pueblo, la cual floreció a partir de su idioma. Tomemos el francés, por ejemplo. El francés es una lengua que apenas tiene acentos fuertes para nada. Casi todas las sílabas en él son iguales, no en duración, sino en fuerza, en acento, como Permetez-moi de vous présenter, M. Bernstein. Ahora bien, si oís a alguien que diga Permetez-moi de vous présenter, M. Bernstein, sabemos que no es francés. Todas las sílabas deben tener igual fuerza. Y esta acentuación se ve claramente en la música folclórica francesa. ¿Conocéis esta canción popular francesa? Il était un petit navire, il était un petit navire, qu'il n'avait jamais navigué, qu'il n'avait jamais navigué. ¿Veis cómo todas las sílabas tienen un acento uniforme? Es lo contrario de la canción húngara. Todo es liso y uniforme. Y esa suave uniformidad e igualdad la oímos en la música francesa de concierto como esta frase de Daphnis y Chloé de Rabel. Todo el llano. Lo mismo ocurre en todos los idiomas. El italiano, por ejemplo, tiene fama por sus largas y hermosas vocales. Volare, cantare, oh, oh, oh. Y la música italiana se recrea en las vocales. El español, por el contrario, no se recrea tanto en las vocales. Las consonantes son más importantes. Para bailar la bamba se necesita un poco de gracia y otra cosita. Por eso, su música folclórica es precisa y rítmica como el idioma. Para bailar la bamba se necesita un poco de gracia y otra cosita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ya. El alemán, en cambio, es un idioma muy pesado con sus largas palabras y sus largas combinaciones de sonidos como Por eso, la música alemana tiende a ser más pesada, más larga y más, bueno, más pomposa que la música francesa o española. En cuanto al inglés, bueno, depende de qué clase de inglés estemos hablando. El inglés inglés es una cosa y el folclore de Inglaterra es inequívoco, suave y ligero, de habla rápida, como hablan los ingleses. Por ejemplo, Ahora bien, ¿qué clase de inglés es este? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de inglés es? ¿Eh? ¿Americano? ¿Pero qué clase de americano? Del oeste, exacto, vaquero. ¿Y veis qué diferente es la música? Tan perezosa y cansina, totalmente distinta de la británica. Igual de diferente es el inglés que se habla en Nueva York, con sus síncomas descuidadas y su encanto en bruto. I got the horse right here, the name is Paul Revere. Eso es otro tipo de inglés y da lugar a otro tipo de música. Bueno, todo esto es fascinante, pero no nos explica la melodía mozartiana con que comenzamos. La explicación es fácil. Es la parte central del minué, el tercer movimiento de su sinfonía en mi bemol mayor. Y lo que hace que esa melodía sea tan encantadora no es que sea un tema popular, sino que se parece a un tema popular, austríaco en este caso. La melodía tiene toda la limpia dulzura del habla de los austríacos. Y además, en la primera parte del minué, vais a oír también algunos de esos tiroleses, ¡up, cha, cha! Esas palmadas en el muslo que parecen transportarnos a las montañas austriacas. Y que han hecho tan famoso al folclore austriaco. Vamos a interpretar ahora ese minué completo. Verdadera música culta de concierto de Mozart, que no podría haber sido compuesta si la música folclórica de Austria no estuviera antes. ¡Van, cha, cha! ¡Van, cha! ¡Van, cha! ¡Van, cha! ¡Van, cha! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a dar un enorme salto. Desde Austria hasta América, hasta México. Y esto nos acercará aún más a la música folclórica auténtica. No sólo la música que se parece a la popular, como hemos oído en el minué de Mozart, sino música basada realmente en las viejas melodías y ritmos de los indios mexicanos. Se trata de una sinfonía breve, de un solo movimiento, del famoso compositor mexicano Carlos Chávez. Y se titula Sinfonía India. Exactamente, Sinfonía India. Tal vez lo más llamativo de esta hermosa pieza son los ritmos que tiene. Toda clase de ritmos regulares, irregulares, en dos, en tres, en cinco, en siete, en todas las combinaciones. No hablamos ya de cancioncillas francesas o británicas, ni de lamentos de vaqueros. Esta música se remonta a épocas muy lejanas, a la antigua civilización india, a la que ahora llamamos primitiva. Tenemos muy poca idea de cómo sonaba su idioma en aquellos remotos tiempos, pero casi podemos adivinarlo oyendo esta música cortada, sin emoción, casi inexpresiva, como los indios, en otras palabras, primitiva. La música primitiva puede resultar emocionante, aunque resulte también muy limitada. Se hace normalmente con cinco notas, a veces seis, y se repiten sin parar esas cinco o seis notas. Suelen ser estas. Estoy seguro de que habéis oído antigua música folclórica de todo el mundo que usa esas cinco notas. Vieja música china. Música escocesa para la gaita. Siempre esas cinco notas. Las encontraréis en la música africana, o en cierta música hindú, en la música malaya, en la de todas partes. Esas cinco notas forman una escala pentatónica. Y aquí vuelven a aparecer esas cinco notas en la música de los indios mexicanos. Música Ese es el primer tema de la Sinfonía India que vamos a escuchar. Y puede que estéis pensando, pues vaya menudo rollo tener que escuchar las mismas notas una y otra vez sin variar. Pero lo maravilloso es eso. Chávez coge estas escalas primitivas y las convierte no solo en algo interesante, sino tan excitante que te dan ganas de saltar en el asiento. Y lo hace con su imaginación en la forma de combinar esas notas y con los maravillosos ritmos que emplea. Por ejemplo, este fragmento del principio. Gran parte de la emoción nace de la forma en que utiliza la orquesta. Tiene toda una gama de tambores y sonajas indios, instrumentos de percusión como esos. Y además incluye un xilófono que parece poseer una vida primitiva propia. El sigue tocando lo suyo, toque lo que toque el resto de la orquesta. También se oyen los más extraños chillidos y silbidos en las maderas. También hay melodías preciosas que Chávez elabora con esas cinco o seis notas. Hay una que puede que salgáis silbándola. Y al final hay una danza que llega a tal nivel de excitación, a base de repetir y repetir, que no me sorprendería nada darme la vuelta al terminar y encontraros a todos bailando en los pasillos. Esta es la Sinfonía India de Carlos Chávez. La Sinfonía India de Carlos Chávez. La Sinfonía India de Carlos Chávez. La Sinfonía India de Carlos Hac brackenewas. La Sinfonía India de Carlos Chávez. La Sinfonía India de Carlos Chávez. ¡Gracias! 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 Resulta excitante, ¿verdad? Hasta ahora hemos oído un minuet de Mozart, que no es música folclórica, pero tiene un parecido familiar, podríamos decir, y una sinfonía mexicana que utiliza auténtico folclore, ritmos y notas, pero no melodías populares. Chávez escribió todos los temas él. Pero ahora, por fin, vamos a oír auténticas canciones folclóricas conservadas tal como el día en que nacieron en la antigua región de Francia llamada Auvernia. Incluso el lenguaje en que se cantan es el mismo dialecto, parte francés, parte español y parte quién sabe qué, que los pastores y campesinos hablaban en aquellas altas montañas hace bastantes siglos. Estas canciones de Auvernia han sido recopiladas durante casi 40 años por un compositor francés llamado Canteloup que siente una pasión especial por la música folclórica de su país y que ha hecho acompañamientos orquestales para estas canciones que son casi tan hermosos y tiernos como las propias canciones. Tengo ahora el gran placer de presentaros a la señorita Marnie Nixon, una joven y bella soprano que va a cantar para vosotros tres de estas canciones. ¡Gracias! 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 Esta canción es una canción de amor que canta la hija de un granjero a su enamorado. En la que viene ahora, la misma chica se sienta junto a la rueca, empieza a hilar y dice, cuando era una niña, yo cuidaba las ovejas. Sigue hilando y hace sonidos imitando el movimiento de la rueca. Luego, dice, estaba un pastor conmigo y me ayudaba a cuidar las ovejas. Me pide un beso y en gratitud le di dos. Sigue hilando diciendo... ¡Gracias! 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 tiene mujer. El que tiene una mujer no la quiere y el que no tiene mujer quiere una. El que tiene una mujer no la quiere y el que no tiene mujer quiere una mujer. El que tiene una mujer no la quiere y el que no tiene mujer. El que tiene una mujer. Y ahora vamos a oír una obra maravillosa para terminar el programa, que resume todo lo que hemos estado comentando. Contiene el espíritu del folclore, como el minué de Mozart, materiales folclóricos, como la sinfonía de Chávez, y auténticas melodías del folclore, con la misma exactitud que esas canciones folclóricas de Auvergne que acabamos de escuchar. Esta vez es una obra americana, de un viejo yanqui, de nombre Charles Ives, que vivió hasta su muerte hace solo unos años en Danbury, Connecticut. Fue uno de los primeros compositores americanos que utilizó canciones y danzas folclóricas en su música de concierto. Fue su manera de ser americano. Bueno, coger temas de marcha, himnos, canciones patrióticas y danzas populares para el violín country, y desarrollarlos todos para hacer grandes obras sinfónicas. Lo que vamos a escuchar ahora es el último movimiento de su segunda sinfonía. Y antes de que acabe, habréis oído melodías que suenan como el baile típico campestre, otras que suenan como canciones de Stephen Foster, como Río Suani, otras que suenan como música de epífano y tambor, pero sobre todo vais a oír también auténticos bailes de granero, como el pavo entre las pajas, que todos conocéis. Y canciones populares como hace mucho, mucho tiempo, ¿la recordáis? Y un auténtico tema de Stephen Foster, Camptown Racist. Seguro que la conocéis. Y un toque de corneta, Diana. Y como colofón, una larga cita de esa gran melodía tradicional americana, Columbia, joya del océano. Supongo que la conocéis todos. Todo se suma en una especie de juerga desenfrenada, algo como una celebración del 4 de julio, rematada al final de todo, con un gran estallido de risa en toda la orquesta, que toca un acorde formado por todas las notas posibles tocadas a la vez, así. Así acaba, como si dijera, ¡guau! Es una pieza perfecta para terminar este ciclo de programas que ha resultado tan interesante poder presentaros. Espero que también os haya gustado y espero que sigáis con el mismo interés el ciclo que comenzaremos a continuación. Y ahora... Aquí tenéis el último movimiento de la segunda sinfonía de Charles Ives. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.